Daniela Daniela por dentro está llena de puertas Unas cerradas, otras abiertas Daniela por dentro está llena de puertas A veces sale y a veces entra Daniela es del viento y a veces se entrega Y pierde cosas pero otras quedan Daniela es un árbol, un libro, una abeja Volando entre tantas en una colmena Y a veces es difícil ser Que lo que hay no siempre es lo que es Y lo que es no es siempre lo que ves Daniela por dentro está llena de puertas Unas cerradas, otras abiertas Daniela respira y a veces se cuelga A veces no sabe si es ella o no es ella Daniela no entiende de todo y espera Que alguien le calma sus noches en vela Y a veces es difícil ser Y lo que hay no siempre es lo que ves Y lo que es no es siempre lo que ves Daniela por dentro está llena de puertas Unas cerradas, otras abiertas Daniela por dentro está llena de puertas Y a veces es ¡Ey, el leyer, la leyando! ¡Lera leonor!